Marcando nueva zona segura Mapitas, mapitas Los tenes allá a la izquierda solo, a la izquierda Ahí los va a arrancar Aquí abajo están, vi los mapitos, los piecitos Sí, 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 lo viste, los piecitos Por ahí va a estar en la esquina Bien señores, bien Campeones, Campeones Seguimos en el pocket De ahí, por ahí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!